Hola suscriptores y fanáticos de este canal, hoy vamos a hablarles de A todos nos ha pasado que cuando vas a comprar nos dicen No hay, se acabó, venga mañana, pero simplemente no hay Nos están viendo las huevas, nos están haciendo quedar como giles Ustedes me entienden, ¿no? Pero ¿será que nos engañan? ¿Debemos confiar a esta prensa que siempre ha sido corrupta? Puta no digas eso loco, ¿no ves que estamos de hecho verga? Estamos cagados loco En todo caso quédate en casa, por si acaso No te olvides de suscribirte y si te gustó dale like